Hola gente, sean bienvenidos una vez más. Estos son 10 lugares sorprendentes de El Salvador que deberías conocer. A pesar de ser un país chiquito, ofrece infinitos lugares y paisajes hermosos para conocer. A continuación te presento mi lista de los 10 lugares que tienes que visitar en El Salvador. Número 10. San Salvador. A pesar de que la ciudad capital no tenga un atractivo especial, el viaje es incompleto sin antes conocerla. Pueden ir de compras y comer muy rico. También es posible visitar el centro histórico, obviamente teniendo en cuenta muchas precauciones, en el cual puedes visitar el Palacio Nacional, Teatro Nacional y la Catedral Metropolitana, siendo la iglesia principal de San Salvador. Estas atracciones turísticas solo son un breve resumen de lo que no te puedes perder. Número 9. Chorros de la Caldera. Una aventura muy diferente y divertida. Los chorros de la caldera son una maravilla natural. Son como una cascada de agua que baja de las montañas hasta llegar a unas piscinas naturales, las cuales son utilizadas por los visitantes. Para llegar a ellas, se debe caminar un poco y es recomendable ir con un guía turístico para su seguridad. Número 8. Parque Arqueológico Tazumal. Este parque arqueológico fue un centro regional maya y es uno de los más antiguos de Centroamérica. Se podrán encontrar dos pirámides y otras estructuras realizadas entre el año 400 después de Cristo y 1200 después de Cristo. Número 7. Joyas de Seren y San Andrés. Estos destinos son casi obligados si quieren acercarse a conocer la cultura maya. Estos lugares componen una ruta arqueológica y permiten apreciar la vida cotidiana de los mayas en aquel entonces. Joyas de Seren es la huella arqueológica más significativa del país y exhibe la vida diaria de los primeros pobladores de este sitio precolombinos. Este tiene un gran valor histórico ya que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad concebido por la UNESCO. Joyas de Seren está compuesto por 10 estructuras que han sido excavadas casi en su totalidad. San Andrés es un sitio prehispánico donde se pueden recorrer pirámides, museos del sitio y su obraje. Número 6. El Boquerón. Este no te lo puedes perder. Si eres un viajero aventurero podrás visitar el Parque Nacional El Boquerón. El cual se encuentra en el cráter del volcán y cuentan con miradores, senderos, vistas impresionantes, amplia fauna y flora. No te preocupes si eres un viajero menos aventurero. Te recomiendo conocer El Boquerón de igual manera ya que queda bastante cerca la ciudad. Es seguro y sus visitas son impresionantes. Número 5. Sushitoto. Es conocido por sus calles empederadas y casas estilo colonial. En el parque central también se encuentra la famosa iglesia de Santa Lucía, que vale la pena visitar sin duda alguna. Dentro de otros atractivos que se pueden conocer en Sushitoto, se encuentra la Cascada de los Tercios, el lago Xuchitlán y el volcán Guazapa. Número 4. Volcán Yamatepet. Muchos turistas escalan este volcán, siendo el más alto del país, con el objetivo de llegar a su cráter y poder observar su laguna color turquesa. La caminata es acompañada de los policías de turismo y dura aproximadamente 3 horas. No dejen pasar esta hermosa oportunidad. Número 3. Ruta de las Flores. En este paseo, los paisajes verdes, cafetales y un agradable clima fresco no faltarán. Consiste en visitar cinco pueblos vivos, los cuales son cercanos entre sí. Conocerás Nasuicalo, el cual es famoso por sus artesanías y por ser el centro indígena más significativo del país. Luego, Salcoafitán, donde encontrarás dos iglesias bonitas y una de las ceibas más antiguas que podrás ver observar alguna vez. Tu siguiente parada será Guayúa, donde los festivales gastronómicos son un atractivo. Apaneca será tu próximo destino, en el cual te recomiendo visitar y observar el laberinto más grande de Centroamérica, llamado el laberinto de Albania. Para cerrar con broche de oro, irás a Concepción de Ataco. Este último pueblo es el más famoso, donde no te puedes perder los murales presentes en las calles principales. Número 2. Playa El Tunco. Definitivamente uno de los lugares que más ansío conocer. Es una de las playas más populares, dado que el surf en esta playa es bastante famoso mundialmente. Aquí podrás encontrar un ambiente playero, bohemio, sin preocupaciones. Puedes caminar tranquilamente por la calle, explorando los diferentes restaurantes deliciosos en la orilla del mar y sus respectivos hoteles. Además, tiene una vida nocturna bastante animada. Número 1. Lago de Coatepeque. Lo bonito y curioso de este lago es su origen volcánico, y que en los últimos años, el lago ha cambiado a color turquesa en ciertas épocas del año. Es frecuentado no solo por turistas, sino también por locales que tienen propiedades alrededor de él. Para disfrutar del mismo, te recomiendo alquilar una casa, visitar un hotel, o simplemente comer en uno de los restaurantes de la zona. Estos fueron 10 lugares sorprendentes de El Salvador que deberías conocer. Si te gustó este video y no te quieres perder ningún otro, dale al botón de suscribirse y comparte con tus amigos. Les habló Joan Cana.